Los motociclistas y automovilistas e incluso unidades del transporte colectivo fueron desviados, lo que ocasionó incomodidad para las personas que a diario circulan por la zona. La verdad que es demasiado, demasiado, porque uno va a hacer gestión a este lado y no hay paso, y no avisan, pero es lo más difícil. ¿Ahora qué es lo que le tocará? Pues ir a hacer el retorno a por el otro lado, por la feria. Yo pienso que tenían que haber cerrado allá para que no estuviera pasando lo que el vehículo llega hasta aquí. Algunos peatones también mostraron su molestia. Aquí pasa la ruta y aquí me deja, aquí a la vuelta, entonces sí nos ha afectado bastante. ¿Cuánto ha tenido que caminar? Desde allá abajo, hace como cuatro cuadras. Sin embargo, en el lugar ya se encuentra una cuadrilla de trabajadores de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados Anda. En la calle La Reforma, ubicada en la colonia San Benito, se había formado una enorme cárcava, debido al colapso de una tubería, situación que, aseguraron, ya fue controlada. Estamos ahorita en lo que es una reparación de tuberías de aguas negras. ¿Cuánto tiempo se estima que se tardarán? Pues el tiempo podría ser posiblemente que se terminara ahora o se prolonga hasta para mañana. ¿Desde cuándo inició? Ayer, por la tarde. Una cuadrilla de al menos 10 hombres trabajan para terminar el trabajo lo más pronto posible. Para El Noticiero, Isabel Ramos.